Lionel Messi sigue sorprendiendo al mundo del fútbol, esta vez desde Miami. El argentino es el eje principal del Miami del Tata Martino. Por los pies de Messi se gestaron todos los goles de su equipo en la goleada al New York. Messi se despachó con 5 asistencias y un gol. De las 5 asistencias, 3 fueron para Luis Suárez, quien marcó su primer hat-trick con el Inter de Miami. Suárez se llevó el balón de su primer triplete en Estados Unidos, regaló su camiseta a Bizarrap y además se tomó la foto con el gestor de las 3 asistencias para sus goles. Lo que sorprende es el tipo de asistencias que metió Messi en la jornada de ayer. El argentino ve espacios donde nadie más los ve, un recital completo de Messi que terminó con la afición del Inter de Miami rendida a la Argentina. Con este recital de asistencias y un gol, Messi se convirtió en el primer futbolista que supera las 1.200 contribuciones de gol en toda la historia del fútbol. Messi registra 833 goles y 372 asistencias en 1.058 partidos disputados a nivel absoluto. Es decir, lleva más participaciones de goles, 1.205 que juegos disputados, 1.058 en toda su carrera profesional. Mientras que los números del argentino en la MLS no dejan de sorprender. Lleva 12 goles y 11 asistencias en apenas 11 partidos disputados desde que empezó la temporada. Sin duda la incidencia directa de Messi en los 23 goles del Inter de Miami tienen mucho que ver que su equipo sea líder absoluto del torneo.